Bancos destacan derecho de clientes a consultar datos personales gestionados por sus entidades financieras. Desde este primero de enero, los usuarios deben digitar PIN de Datáfonos. Bancos han destinado más de 5.4 billones de colones en créditos de vivienda. En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, nos enfocamos en el derecho de los clientes a consultar y actualizar su información personal con los bancos. Los datos con los que cuentan los bancos están protegidos por el secreto bancario y solo se comparte legalmente con autoridades competentes. Aún así, ante cualquier amenaza de estafa, recomendamos no proporcionar datos de acceso a canales virtuales y fortalecer la ciberseguridad mediante contraseñas sólidas y autenticación de doble factor, concluyendo con la responsabilidad compartida. Se trata de una medida impulsada por el Banco Central de Costa Rica con el objetivo de resguardar la seguridad de los clientes bancarios. Esta medida entró a regir al comienzo de este 2024. Los usuarios deben digitar el PIN de su tarjeta de crédito o de débito en el datáfono en compras que estén por encima de los 50 mil colones. Los bancos mantienen un saldo en crédito de 5.4 billones de colones que benefician a 133 mil personas para la compra de vivienda. Existe un crecimiento entre el 2018 y el 2023 en materia de género. Alrededor de 6 mil mujeres se han visto beneficiadas más que en el 2018 y el saldo financiado creció un 21%. Desde la ABC aconsejamos a los clientes bancarios antes de acceder a un crédito para vivienda revisar las tasas, los plazos y las comisiones. Además, es importante no comprometer más del 40% de los ingresos en deudas. Analizar el historial crediticio y el tipo de moneda del crédito para tomar decisiones informadas. Gracias por acompañarnos y sigamos fortaleciendo una sana e informada cultura financiera en Costa Rica.